sí buenas tardes tengan todos el día de hoy les quiero traer un vídeo relacionado con el american truck simulator y el euro truck yo tengo mis juegos tengo los volantes tengo los pedales tengo todo pero tengo todo designado aquí en el tablero y quise ir a amazon a comprarle una una caja como ésta vamos a abrirla quise comprar una caja como ésta y verdaderamente los precios están tan horrible los precios son como 200 300 aquí lo pueden ver 249 está está como en 219 y ni siquiera si la abre ni ni siquiera esa caja es lo que lo que uno quiere es una caja bien fea entonces yo decidí hacer mi propia caja mire varios vídeos mire varias tutoriales y trate de encontrar orientación sobre esto y yo quiero hacer mi propia caja y las quiero compartir con ustedes paso número uno lo primero que yo hice fue vamos a bajar acá yo tengo yo tengo mi printeadora en 3d ok yo me metí acá en la en esta página esa tinge verse puntocom que de todos saben que es una página para printear piezas en 3d y esta es mi colección entonces yo encontré este tipo de caja y esto esto no es lo que quiero hacer lo que quiero hacer es como ésta como ésta que está acá es la que quiero hacer por eso es que tengo separado diferentes tipos de botones y diferentes a tipos de de llaves y cosas así para ponerle a la cajita entonces pero yo vine acá y esta fue la que encontré entonces yo cuento con una impresora 3d muchas personas a lo mejor no cuentan con una impresora 3d y no pueden hacer estas piezas porque realmente esa normalmente la caja va a quedar así como ésta aquí y ésta viene siendo lo mismo las dos son lo mismo pero las piezas que yo voy a printear van a ser ésta ahora se las voy a mostrar en los archivos éstas van a ser éstas van a ser las piezas ésta va a ser la caja es decir una tapa ya que viene con su hueco para si tú quieres poderla poderla ponerla a tu forma a tu gusto ponerlo los botones ahí que tú quieras pero bueno yo ésta no la quiero porque yo yo tengo mi propia mi propia idea entonces voy a printear esta caja voy a printear esta caja que se demora bastante demora como 14 horas hacerla y voy a printear todos los demás componentes en la impresora para que la caja luzca así como ésta que es lo que quiero voy a hacer yo ahora voy a hacer un vídeo acá luce como como vía montada la caja va a quedar como esto me va a quedar como esto si yo voy a hacer un vídeo la caja ya ya montada es decir ya haciendo todas las partes como como estoy elaborando todas las partes de la caja y después voy a hacer otro vídeo explicando sobre la electrónica como como montar la electrónica porque en la electrónica van a ocupar la caja va a quedar así como ésta con su soporte aquí para poner en la mesa o donde ustedes quieran y ya sobre la electrónica aquí creo que hay una una foto sobre electrónica de buscarla no sé en este no es lo que va a ser en este para que tengan una idea más o menos aunque aquí está bueno vamos a abrirla este esta va a ser la electrónica de la caja pero para hacer la electrónica de la caja ustedes necesitan una tarjeta 2560 mega que es una tarjeta común board que es un arduino usb ese arduino usb te va a permitir conectar de acá le va a permitir conectar las luces le va a permitir conectar estos switches que están acá bueno le va a permitir conectar varias cosas acá es decir lo que tenga el ID con luces acá esto esto que tenemos acá me imagino que son los los frenos de manos y eso eso bueno ya con esta placa viene viene un programa que uno le designa según el código uno le designa la a la operación que uno quiera el freno el arrancar todo lo demás pero en este caso yo tengo otra opción mucho más fácil que no necesitan no necesitan esta placa y la pueden hacer ustedes mismos en casa entonces yo primero voy a trabajar lo que es la la base de la caja yo voy a trabajar en todo esto y voy a cerrar acá y me voy a meter acá en la página a ver dónde está dónde está no se entraba acá no sale a mi pc y vemos entrada descarga yo tengo todo aquí en la descarga de hecho ahora mismo estoy printando la caja son 14 horas son como creo que como un día y medio dos días para poder hacer todo todo lo que es la pura caja entonces la caja estaba esta va a ser la caja ya me cerrar la caja esta va a ser la caja y así va a quedar la caja mide 10 de ancho por 6 de alto por 425 de profundidad es decir ya aquí aquí tenemos la medida este va a ser los a los ejes de distancia pero bueno acá va a ser como lo estaba diciendo 10 de ancho 6 de alto por 425 de profundidad ok entonces esta caja esta caja normalmente yo lo que hago segmentar la van a ver que son 14 horas posiblemente más dependiendo si en 14 horas con 31 minutos dependiendo si acá le dan relleno al 10 por 15 por ciento 25 por ciento que deciden es un vídeo 5 o 6 días o le pone aquí la le puedes poner las medidas de normal un poquito más yo lo tengo 0.6 milímetros que es una súper telita que ni se ve pero quiero probar a ver primero cómo sale esta caja y después entonces les voy a poner vídeo como como va saliendo toda esta caja y cómo van a salir todas las partes porque vamos a ocupar muchísimas partes aquí son ocho partes en total para poder hacerle el vídeo es decir para poder hacer la caja para armar la caja solo esa parte para armar la caja estos son este es el tornillo este es el tornillo que ocupamos para 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 la parte para agarrar en la mesa y esto va a ser la base de tornillo está normalmente yo no la hago a 1.0.6 milímetros yo la hago a como 15 o algo a ver vamos a ver acá normalmente aquí yo le pongo le subo aquí y yo la pongo aquí en 0.15 milímetros que vendría siendo normal mucha gente lo que hacen es que van a recomendado y lo ponen a 20 40 25 los voy a hacer una prueba con 20 y les voy a dar una segmentación y van a saber cuánto se demora se demora 3 horas está bastante bien esa yo la hago fuerte hasta de hecho la puedo hacer a 40 para que la pieza quede bien fuerte porque eso va a agarrar el peso de la caja y va a agarrar el peso de va a agarrarse en la mesa de hecho el tornillo también el tornillo cuando yo lo hago a ver dónde estás el plan board aquí está esto yo no lo hago a 0.6 yo lo hago como a yo lo pongo en normal acá lo pongo normal y normalmente yo le doy como el relleno gradual al tornillo y lo pongo segmental y esto va a estar 56 minutos pero este tornillo va a quedar que eso va a quedar que es una piedra de tornillo así eso va a ser como si fuera un tornillo de no de hierro porque es plástico pero lo puedes apretar porque si lo hace muy fino las roscas aquí se van se la vuela cuando cuando aprietas contra la mesa entonces esto es un gas que va entre la tapa y la carcasa de la máquina para para montar las piezas esto en realidad no me interesa esto lo hago hasta como lo más yo normalmente no lo doy ni yo le quito esto acá y de relleno pues al menos ahí como 5 si quieres o lo que sea eso no es importante ni tiene que estar muy fuerte tampoco el face delante que este es el que trae hoyo para tu poder ya poner las partes este face yo no lo voy a usar esto el que quiera lo puede printear y lo puede usar pero yo particularmente no lo quiero usar porque no me gusta no está como yo quiero diseñarlo a mi manera yo quiero hacer mis botones a mi manera esta conexión el plato de conexión está atrás es el que va atrás donde va a salir tu cable usb va a salir tu cable usb o el puerto que tenga en ese momento lo que sea la corriente o vr va a salir por aquí ok esto esto no tiene lógica tampoco que se haga con tanto material que en realidad no ocupa tanto material y esto es un adapter que tampoco ocupa mucho tampoco esto es una es un tornillo así que aunque lo pongas a la lo puedes poner al 100% le hace aumentar que no pasa de una hora 10 minutos es todo lo que pasa y el otro que tenemos es el que si voy a usar yo pues yo lo voy a abrir los huecos yo puedo hacer yo quiero hacer mi caja en mi caja quede a mi manera no a la manera de ellos si me entiendes esta es mi caja este va a ser mi tabla yo la voy a arreglar aquí le voy a poner sus cosas para que quede bien como yo quiero entonces normalmente yo en la aquí en amazon les digo ya en amazon tengo yo tengo separado ya todo todo me sale en 81 32 yo tengo separado los estos son los los stickers de los stickers de la figurita para que vean son stickers de figurita para que vean ahí la la lo que es tú sabes entonces aquí yo yo compré también esta válvula de freno es una perilla que se adapta a esta acá esto tienen que rebajarlo aquí y a ponerle glue y meterle adentro de esta esto se desenrosca y después enroscan atrás para que quepa y lo mismo con esta a un switch normal es un switch que vas a de dos cables un switch encendido de es una llave universal de cualquier bobería de bicicleta de lo que fuera de una motocicleta un switch de dos cables esto lo van a asignar a la letra e que va a ser para arrancar con este tipo de llave y estos switch que están aquí que van a ser para la luz el freno del motor y diferentes comandos que ustedes van a necesitar para para poderla usar su caja de su caja de controles miren vamos a mostrarle este para que vean esta esta caja tiene a ver esto es un miren a ver miren 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 esto es un adaptador para juegos a ver dónde está donde estás aquí está aquí está y se incluye 160 stickers para de todos tipos y toda esa cosa tú sabes pero cuesta 200 edición de suscripción no sé qué madre es 219 eso es lo que te dicen ellos pero cuando lo compras te viene saliendo un poco más caro y este es se adapta prácticamente cualquier juego de simulación de pc todas historias saben pero yo no tengo necesidad de pagar 249 por esto que cuando yo con esto menos de esto porque ustedes yo estoy poniendo esto aquí para que usted vea un ejemplo pero si ustedes van a aliexpress el witch alibaba todo eso todo esto le va a salir como un dólar aquí todos sabemos que amazon le compra a los chinos y revende con los chinos y entonces en vez de pagar 81 pesos con todo y la placa te va a salir como un 70 pesos hacer tu propia caja tu propia caja que te va a quedar ya le dije le va a quedar como como esta que está acá así va a quedar tu caja va a quedar a ver vamos atrás no como esta no vamos a ver la otra ok tu caja va a quedar cuando tú la tengas todo hecha así va a quedar tu caja vamos a abrirla para que se vea mejor así así va a quedar tu caja va a quedar con tu tornillo va a quedar con tu soporte de la mesa por eso estoy diciendo esto tiene que estar bien duro porque eso entra aquí en esta pieza de la caja vamos a ver ok eso entra aquí eso entra aquí en esta pieza de la caja eso entra aquí y se mete en la mesa y eso va a aguantar el peso de la caja y si ustedes hacen este tornillo esta pieza la hacen bien ligera esto se va a partir por aquí que créanme estas piezas printeadas quedan super duras pero yo las hago con toda la durabilidad mas posible para que este tornillo no se rompa y ustedes saben entonces así va a quedar la caja y esa pieza va a engranar ahí y va en la mesa o en su mesa, o donde sea, como en esta figura que está aquí a ver, como en esta figura que está aquí, déjame ver si la puedo girar bueno, en este caso no me deja girarla, esta no me deja girarla parece que no tiene para girarla, pero así se va a agarrar está bonita, no está fea, la verdad, y lo mejor de todo es que está barata la puedes hacer con tus propios materiales en tu casa y así te va a quedar la cajita, así va a quedar la cajita con su soporte y sus cosas claro, le pueden cambiar todo esto, que es lo que yo quiero hacer a ver si tengo la foto, yo lo quiero hacer como este o parecido, déjame ver si puedo correr para acá, a ver si veo otro este normalmente, miren, aquí tienen varias ilustraciones de lo que quieran hacer yo lo quiero hacer como este, o sea, bueno, parecido no como ese exactamente, pero yo le quiero poner sus dos los frenos aquí del motor de la trailer, le quiero poner sus cositas para que se vea bien nice, nosotros nos va a quedar como este tamaño así, que no es mucho más grande que el que venden ellos y lo van a hacer ustedes en su propia casa, fácil, fácil, con sus propias manos vas a hacer la electrónica, es súper sencilla a veces yo pensaba que era súper difícil, pero créanme que eso lo hacen ustedes facilito en tu casa cuando yo les suba el video, porque van a ser dos o tres videos no va a ser uno solo, primero voy a hacer este video introductivo introduciendo lo que voy a hacer y después voy a hacer un video con todas las partes que estoy printeando cuando salgan, para que vean como quedan y lo vamos a ensamblar y lo vamos a probar y vamos a hacer todo el proceso de montaje de montaje, para que vean que es fácil muchachos, que es fácil normalmente uno casi siempre va a Amazon pero créanme que los precios de los precios que tiene Amazon ahora mismo la verdad no son no son nada, 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 nada bueno la verdad a mí particularmente no me gastaría todo ese dinero para para jugar con una con un aparatito de esto a veces lo usan, a veces no lo usan y es un buen proyecto porque de esa manera pueden desarrollar su propio proyecto en la casa y nada, si les gusta, bueno, suscríbanse y esperen otros videos que pronto voy a traer para explicar primero voy a ponerle el segundo video que es toda la caja, toda la caja, printeando toda la caja y después voy a traer otro video ya con la electrónica con todas las partes cuando me lleguen y les voy a explicar como montarla y les vamos a hacer más fácil que van a ver que cosa sencilla en medio y en dos días ya lo tienen montado en su casa bueno, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches para todos en el caso de que unos estén en otros países o haya cambio de horario y si les gusta el video, síganme, síganme en unos días voy a traer el otro video cuando descanse el trabajo porque trabajo, trabajo mucho la verdad y nada más lo puedo hacer los fines de semana cuando tengo algún descanso en la casa bueno, es todo y gracias por mirar el video y que tengan un excelente día